Y queremos comunicarles malas noticias. Desafortunadamente nos informaron el día de hoy que el consulado mexicano canceló sus planes de venir a Abilín en las fechas acordadas a finales de abril. El consulado se comunicó con la iglesia con la que habían pactado las fechas y comentaron que la razón por la que cancelaron su visita a Abilín es debido a que en su visita pasada a Lubbock dejaron a varias personas sin atender esto debido a la gran cantidad de asistentes. Por lo que deben regresar a esa comunidad. No nos dieron otra fecha tentativa pero les comunicaremos en cuanto nos brinden más información. Les repito el consulado mexicano canceló su viaje a Abilín el día de ayer por lo que no vendrán a finales de abril.